En la ciudad de Duitama tengo una excelente oportunidad de negocio. Obtengo para la venta esta casa de 238 metros cuadrados de construcción aproximadamente. En total tiene 6 habitaciones, 4 baños, parqueadero interno, cocina, patio de ropas, etc. Lo más interesante de esta casa es su ubicación. Está aquí a media cuadra de la doble calzada de la calle 18. También como aprecian, está a media cuadra de los apartamentos de Innovo. Y miren, está aquí a escasos metros del centro comercial Innovo Plaza. Una excelente oportunidad de negocio. La casa la estoy ofreciendo en venta en 450 millones de pesos. Es negociable si es para pago en efectivo. Puedo recibir una propiedad de menor valor, una camioneta, un lote. Yo estoy abierto a escuchar propuestas. Aprecien que la casa está muy bien ubicada. A media cuadra, a escasos metros de Innovo Plaza. En la zona céntrica de Itama, Boyacá. 6 habitaciones, 4 baños, parqueadero interno, escritura totalmente al día. Quien le interese el negocio, contácteme al número que aparece en la descripción de este video.